hola bienvenidos al mundo mágico de Miss Betty hoy vamos a les voy a enseñar cómo hacer el punto deslizado es muy sencillo nos queda muy muy pequeñito y ese es el que vamos a hacer el día de hoy que iba a ser el triple el triple punto alto pero para que se note aquí la diferencia de el color y el tamaño vamos a hacer ese así que voy a hacer lo mismo voy a agregar aquí el otro color jalamos el azul y estos aquí los voy a ir escondiendo mientras dejo que muy fácil el punto deslizado ese solamente voy a ir aquí al segundo punto alto este que hicimos aquí y meto mi hilo mi gancho sin tomar hebra traemos hacia afuera y sacamos por él la cadena metemos el gancho y sacamos esto lo hacemos flojito que quede este punto que quede sueltito para que no se nos haga encogido el tejido ok miren va quedando esa cadenita ahí arriba y este es el punto deslizado porque solamente tomamos el hebra y la traemos por el punto entonces sólo estamos deslizando este es el punto que usamos muchas veces para unir las vueltas y aquí lo voy a seguir haciendo con ustedes para terminar esta vuelta pero este es súper súper sencillo lo usamos también para aquí se ve muy bonito como decoración para un final para un terminado porque es el cambio de color pero queda muy bonito también cuando es el mismo hilo y el mismo color y como ven este es un vídeo súper cortito así que no nos va a tomar mucho tiempo hacer este esta vuelta con este punto punto bajo a mí perdón punto deslizado que déjenme sus comentarios que piensan de este punto si están aprendiendo conmigo si les ayudan estos vídeos déjenme sus mensajes me encanta ver leerlos los mensajes que me escriben y siempre estoy atento a los mensajes para contestarles sus preguntas o me encanta leer cuando me escriben ok así que miren ahí está es la diferencia de este punto está súper pegadito al otro así es como queda atrás muy muy bonito que les invito a que le den like a mis vídeos se suscriban y así me apoyan para yo continuar haciendo esto que me encanta espero que les haya gustado y los veo en el próximo vídeo para enseñarles otro punto que gracias bendiciones